personas en el mundo padece desnutrición. Esto está dificultando seriamente que se pueda alcanzar el objetivo del milenio de erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo. De todo ello hablamos en nuestro siguiente reportaje. Rusia, agosto de 2010. Una ola de calor como no se ha conocido en muchos años cubre el país. La teoría del caos afirma que el aleteo de una mariposa en Japón puede provocar un huracán en la otra punta del mundo. En nuestro mundo globalizado una ola de calor e incendios en Rusia provoca el caos en forma de problema alimentario en el resto del mundo. Ya se la conoce como la crisis del trigo. Rusia ha pasado en los últimos años de producir el 4% del trigo mundial a suministrar casi un tercio del trigo que se consume en el planeta. Este año su cosecha será menor. 2 de septiembre. El gobierno ruso prohíbe las exportaciones y anuncia que seguirá así hasta 2011. Tras el anuncio los precios del trigo subieron dramáticamente. Los efectos nos hicieron esperar. Como efecto colateral el resto de granos principalmente maíz y soja aumentaron también de precio. Y como efecto directo subió el coste del pienso para animales. La carne también se encarece. En algunos países la subida drástica de los precios de la comida provoca disturbios. En el recuerdo otra crisis reciente, esta vez la del arroz, que provocó que los precios se triplicasen y trajo disturbios y caídas de gobiernos. Pero ¿es realmente el clima el causante de que cada 6 segundos muera un niño por malnutrición? ¿O que haya en el planeta cerca de mil millones de hambrientos? No es que de repente porque hay sequía en Rusia disminuya la producción brutalmente, que va. Simplemente eso crea una psicosis de que no va a haber alimentación y entonces ven la gallina del huevo de oro y dicen, ostras, es que si la gente piensa que no va a haber comida va a pagar lo que sea. Acudimos a los huertos urbanos del Parque Tamarquillo en Sevilla, donde varias asociaciones han formado el Grupo de Soberanía Alimentaria y Género. Ellos nos han ayudado a entender qué hay detrás de esta crisis. Estos acontecimientos naturales no son las causas de fondo de la crisis del trigo. Rusia corta las exportaciones el 5 de agosto, pero ya en junio de este año el incremento de los precios había sido brutal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Rusia? Un montón de empresas extranjeras y un montón de magnates rusos han comprado grandes extensiones de terreno en Rusia y han hecho que Rusia sea un exportador de trigo barato para el resto del mundo. Entonces, con estos incendios y con esta sequía ha subido un poco el precio del trigo y se prevé que vaya a subir más. Entonces, estos grandes inversores han dicho, espérate, si no lo vendemos ahora y lo vendemos dentro de tres meses, esto va a ser un pelotazo. Ha habido muchas iniciativas de gente joven que ha querido apostar por ello, por irse al campo, recuperar esas tradiciones, ese saber hacer local y esa agricultura tradicional y la verdad que está muy complicado. Lo que está surgiendo y yo creo que es muy positivo son redes de productores ecológicos y redes de consumidores ecológicos, que yo creo que esa es la nueva vía de distribución para poder hacer de la alimentación, no un negocio, sino un derecho. Ha dejado de ser un derecho de las personas y ha dejado de ser algo social, a convertirse en una mercancía, que además su precio se decide en los grandes mercados internacionales de Chicago, de París, de Rusia. Entonces, ¿cómo se funcionará en estos mercados? Se funciona con los llamados contratos de futuro. Tú no compras y vendes una mercancía que ya tienes, tú compras una mercancía que a lo mejor se va a producir dentro de dos años. Entonces, ¿qué pasa? Lo que compras es el contrato y cuanto más veces pase de mano ese contrato, más va subiendo su precio. No es solo porque la comida se haya convertido en un producto financiero. Hay más razones. Por ejemplo, la incidencia del petróleo, que encarece los costes de la producción y del transporte. También el gran aumento de la demanda de los productos agrícolas en los países desarrollados, que cada vez cultivan menos. Del grano que se produce en el mundo, más de la mitad es para combustibles y para pienso de ganado de países occidentales. También influye que el comercio mundial de alimentos esté en manos de unas pocas corporaciones. Pero hagamos un poco de historia. Un punto de inflexión de la historia reciente se produjo en los años 60 con la llamada Revolución Verde. La incorporación de procedimientos agrícolas modernos permitieron tres cosechas al año. Pero las voces críticas resaltan que no solo no acabó con el hambre en el mundo, sino que a largo plazo dificultó la viabilidad del modelo y dañó a los menos desarrollados. Estos suelos se fueron erosionando, cada vez necesitaban más fertilizantes, cada vez se desmontaba más selva, cada vez los campesinos tenían menos sitios. Entonces, bueno, pues al final hubo un desplazamiento muy grande del campesinado hacia los cinturones de pobreza. Y muchos de estos campesinos terminaron trabajando en los monocultivos de café, de plátano, de tabaco, a unos precios de risa, bueno, de risa no es de llanto. Y bueno, pues para que además aquí podamos comer todos esos productos a un coste muy bajo. En la década siguiente los campesinos están cada vez más desplazados y las tierras más erosionadas. Y surgen problemas de ajuste estructural que intenta paliar los efectos negativos de la revolución. Le han quitado la capacidad de decisión a la gente que antes cultivaba su propia tierra. En los 80 y los 90 el Banco Mundial y el FMI decide darle a los países del sur unos préstamos para que nos paguen a los países del norte la deuda que tienen adquirida. Pero estos préstamos no son gratuitos. Los préstamos tienen unos acuerdos por los que estos países del sur nos dejan meter nuestros productos sin aranceles. O sea, no hay impuestos a la importación. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a entrar un montón de productos del norte a un precio súper bajo porque aquí tenemos subvenciones de los gobiernos. Entonces nos cargamos los mercados locales. Empiezan a entrar productos y entonces a la gente de allí ya no les merece la pena producir. El primero de los objetivos del milenio es acabar con la pobreza extrema y el hambre para el 2015. Pero no está claro que se pueda alcanzar. Ni siquiera con la reciente norma de instaurar tasas a las transacciones financieras. Desde el Grupo de Soberanía Alimentaria proponen como solución reforzar la producción local para lo local. Fomentar los mercados locales. Que el agricultor, el pequeño agricultor que tenga su huerta en donde quiera que la tenga pueda vender sus productos al consumidor local. Que se puede ir a su pueblo, a esa plaza y a poder fomentar otro tipo de redes de distribución. Que siempre estamos ligados al sistema mundial de la distribución, exportación y reivindicamos un poco ese papel no de esa cercanía de campo o ciudad. Es cierto que la FAO anuncia que se ha reducido el número de personas que sufren desnutrición en el mundo. Pero mirando un poco más lejos, esta es una bajada leve. Que desde que se empezaron los objetivos del milenio, que sí a reducir la mitad de la pobreza en el mundo. Han crecido los datos exponencialmente además en los últimos ocho años. Pero lo pasa que sí que en los últimos dos años quizá ha bajado un poco. Sigue siendo una cifra inaceptable de gente la que sufre hambre en el mundo.